Hola, buenas noches. ¿En qué situación queda la justicia cuando la alcaldesa, estando condenada a inhabilitación, sigue ejerciendo su mando y se niega a dimitir? Bueno, pues nos pone de relieve que el Partido Socialista, de nuevo, no acata la sentencia. La sentencia es clara, la sentencia la inhabilita para gestionar y administrar bienes públicos y privados durante cinco años y, obviamente, la sentencia no es firme y está en su derecho de recurrirla. Yo también lo haría, pero desde su casa, no como alcaldesa de Alcorcón. Porque lo que tiene que hacer es acatar lo que dice esta sentencia y, en caso diferente, si la sentencia fuera firme no le pediríamos la dimisión. El día de la Guardia Civil la echaría de su cargo, obviamente, porque no podría seguir ejerciéndolo. Entonces, lo que le pedimos es que, por dignidad, con un papel ejemplarizante de la vida política, que se vaya, que se vaya ya, porque no olvidemos que ha sido condenada por su mala gestión al frente de una empresa pública. Es decir, entonces, consideramos que el Ayuntamiento lo pone en una situación muy, muy complicada. Doñana, y si está condenada por gestionar mal y llevar a la quiebra a una empresa pública, ¿cómo es que preside un pleno municipal en el que aprueba unos presupuestos municipales de nada menos que 180 millones de euros en un municipio de 170.000 habitantes? Pues exactamente, y ayer le requerimos, en sucesivas ocasiones, que dejara ese punto sobre la mesa, no solamente por su situación procesal, sino también porque en la sentencia al Ayuntamiento le hacen responsable de pagar el 25% de lo que resulte del déficit resultante del concurso. Entonces, le decíamos a la alcaldesa que tenía que consignar esas partidas presupuestarias en el presupuesto, pero aún así ella decidió seguir adelante, hace caso omiso de lo que dice la justicia, y bueno, pues nos veníamos obligados a recurrir día tras día y ver a qué órganos superiores tenemos que mandar dicha sentencia para conseguir que esta señora pare de hacer determinadas cosas que consideramos que ahora mismo no debe hacer, ella no debe ser alcaldesa de Alcorcón, ella no puede representar a 170.000 vecinos, está con una sentencia tan dura, porque de verdad, Javier, que la sentencia es muy, muy dura encima de la mesa, porque no nos olvidemos que ella también le hacen responsable del déficit con un 15%, es decir, que si después de liquidar la empresa siguen quedando deudas, Natalia Dandrés va a tener que pagar de su patrimonio el 15% de las deudas que falten. Además de esta situación irregular, está siendo cómplice de Podemos, que dice que la sigue apoyando, que no rompe la coalición de gobierno, a pesar de que no solamente es ella, sino que además mantiene a dos cargos nombrados a dedo que también están inhabilitados, ¿no? Exactamente, la sentencia afecta a personas que están al mismo en la corporación, a la alcaldesa y a los cargos eventuales que siguen cobrando del municipio y que también están condenados, y por supuesto, mira, es que ahora en Alcorcón la situación es bastante triste, porque estamos gobernados por dos personas condenadas. El primero, el líder de Podemos, que está condenado por hacer una huelga abusiva, que fue condenado por el Tribunal Supremo en Alcorcón, una huelga abusiva de basuras, que yo creo que hemos comentado muchas veces. Y ahora una alcaldesa condenada, bueno, ya la han condenado en sucesivas ocasiones por injurias y calumnias, entre ellas a empresarios de la ciudad, y ahora con esta sentencia en la que está inhabilitada. Y esto es lo que estamos sufriendo en Alcorcón. Yo creo que deberían estas personas que han venido, estos nuevos partidos que han venido de una manera ejemplarizante a ejemplarizar la vida política y a dar dignidad a la vida política, que parece que antes no existían, pues que aprueben eso, que hagan lo que dicen y que el señor Santos deje de apoyar a esta alcaldesa como primera regidora del Ayuntamiento de Alcorcón y que otra persona, por su lugar, no puede estar un municipio durante un año y medio que faltan hasta las elecciones continuamente judicializando todos los asuntos que se celebren, porque va a haber muchas ocasiones en las que haya intereses contrapuestos entre el Ayuntamiento y la alcaldesa de Alcorcón. Y no nos olvidemos que ella está ahí para representar a los vecinos y no para beneficiarse ella misma y mejorar su situación tan difícil que tiene ahora mismo encima de la mesa. Respecto a esta alcaldesa, hemos estado tirando de hemeroteca y hemos visto que Natalia de Andrés ya fue condenada en 2019 a pagar 3.000 euros a dos empresarios por vulnerar su derecho al honor en un artículo que publicó en la web del Grupo Socialista en 2017, que una década antes, en 2009, fue condenada a pagar 1.200 euros por injurias hacia el entonces presidente del PP de Alcorcón, Fernando Díaz. En fin, ¿qué medidas van a tomar ustedes desde la oposición? La verdad es que esta alcaldesa tiene un currículum judicial con sentencias condenatorias bastante abultadas y de todo tipo, con lo cual vemos que es que no tiene límites en ninguno, injuria, ahora por gestionar mal. Desde el Partido Popular hemos pedido un pleno extraordinario para el lunes, en el que le pedimos que limita otra vez y que cese a los cargos eventuales. Y esperamos que desde el PSOE de Madrid, el señor Lobato, que sabemos que tiene una situación compleja dentro del PSOE de Madrid, debido a la situación en la que se encuentran muchos alcaldes, la mayoría de ellos del sur, sus situaciones judiciales, ponga seriedad en este tema y no permita que esta señora siga gobernando y ensuciando el nombre de Alcorcón, porque los vecinos no merecemos tener una persona como ella inhabilitada por cinco años, que se hizo muy rápido, para poder gestionar bienes públicos y para poder representar a cualquier institución pública o privada. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Doña Ana Gómez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros a vuestra disposición. Un saludo. Bueno, señor Bermejo, una vez más hablamos de los códigos éticos.